¿Qué pasa mientras estoy dormido? Seguro que es una de las grandes incógnitas que el ser humano siempre ha tenido y que despiertan mucha curiosidad, por lo menos en Missy. Pues hace ya varios años con la investigación del sueño, cada vez tenemos más respuestas sobre estos procesos y prácticamente todo se resume a que el cuerpo se regenera y fortalece mientras dormimos. Primero, antes de dormir, se inicia un proceso que involucra tus ojos que son capaces de percibir la luz, y también el cerebro que libera la hormona del descanso llamada melatonina, la cual ayuda a que tu cuerpo identifique el ciclo luz-oscuridad y se prepare para dormir. Comienza también el mecanismo para reducir la producción de cortisol y otras hormonas corticosteroideas responsables de mantenernos alertas y presentes en los momentos de estrés y ansiedad. Ya cuando estamos dormidos, específicamente entre las fases 3 y 4, que es durante el sueño más profundo, el cuerpo libera la hormona del crecimiento, que es fundamental para la formación de nuevas células musculares y las fibras que se han roto por la actividad normal o por el entrenamiento.